¿Cómo están familia Mata Mágica? Bienvenidos nuevamente. El día de hoy estamos con el mismo uniforme porque me siento completamente invencible junto a él dado que logramos derrotar a Ferdinando Fábrico en este maravilloso polo, así que procuraremos que su magia junto por supuesto a las velas del destino y los libros del saber nos permitan derrotar el cuarto nivel con Noris Andreev. El señor Doris parece ruso, le gustan los trenes, Suecia, Rusia, un montón de personas con bigotes en sus... en su corcho, claramente... ¡Ah! ¡Es ella! Lo siento, puede haber errores de lectura, estoy usando lentes después de todo. Elige el numeral que resulta de la operación 7000... 8.51. La suma de los valores que forman las filas, columnas y diagonales de este cuadrado es 4.5. Determina la suma de Y más X. A ver, espérense. Estoy... ¡Uy! Salió al azar. Sí. ¡Uh! No fue al azar, fue el saber. Redondea cada término a números enteros y hay el resultado. 3 por 6, 18. Siento el groove, siento el poder del oráculo. Hoy ya no perdemos. Escribe el número que podría continuar la secuencia numérica dada cada caso. Un dieciséisavo. ¡Uy! Un 4 de 9. Vamos avanzando. Un camión lleva 25 cajas de leche. Si cada caja tiene 12 botellas y cada botella contiene medio litro de leche, ¿cuántos litros de leche lleva el camión? Muchísimos. No, eso no. 12 por 25. 5 y 5. Ok. Tenemos 300. Y cada botella tiene medio litro de leche. 150 litros. Por mi expresión podrían creer que estaba chuntándole a la suerte. Estarían en lo cierto. Pero la matemática a veces tiene un poco de esa pequeña buena fortuna. Identifica la vista de frente del siguiente cuerpo. No. Sí. ¿Cuál de estas formas no corresponde a una pirámide? La 1 es una pirámide, así que eso está descartado. La 2 y la 3. Me fui al azar. Debí seguir mi instinto e ir para la 2 o la 3. Fracasé. Pero hay 6 puntos matemáticos, así que tenemos un buen colchoncito. Hay un depósito con forma de parapelelepípedo. Paralelepípedo. Paralelepípedo. Si se quiere fabricar un depósito de la misma capacidad, pero con forma de cubo, ¿cuánto debe medir la arista del cubo? Ah, me fui. Volé en la respuesta. ¿Cuál de las figuras? No es rotación de la primera figura. Tú hicieras la rotación en la segunda. Nos vamos a la cancha contra Noris Andreev, nuestra rival del día de hoy. ¡Uh! Iba a sacarle una carta al señor Ferdinando Fabris. Iba a sacarle un aire a este caballero que tiene todo el poder de invocar a más de una carta. Y si va a invocar a alguien, es a nuestro poderoso dragón, cuyo efecto nos va a hacer... ¡Primeros 3 puntos! Finalizar turno. Me siento confiado. Me siento confiado. Es un buen inicio. Tiene un guerrero bárbaro, pero nosotros tenemos un dragón. Y creo que podríamos congelar. Me siento... No, necesito recongelar. Vamos a congelar solo a un enemigo para que ese señor pueda perecer con calma y pelear. ¡Pum! 29. ¡Vamos! Queremos una victoria aplastante. ¡Queremos una victoria aplastante! ¡Y está cerca! Todo lo que ella elige tiene superpoderes. Conjimos la carta. ¿Qué vino? ¡Uh! Otro dragón. Podemos afectarla a ella porque nuestro muro va a matar a su bárbaro y nuestros soldados van a durar una más. O puedo activar a mi elementalista. Activar su efecto. Tengo puntos. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pau! ¡Oh, por Dios! Pose victoriosa. Pose victoriosa. La luz me daña. La victoria. Se siente. Las guirnaldas caen sobre mí. ¡Pero eso es una victoria aplastante! ¡19 a 0! ¡Vamos! ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Creen que fueron mis cartas? ¿Creen que fue pura suerte? Creo que ahora tengo la baraja definitiva para poder llegar hasta el final. Si quieren averiguarlo, acompáñenme en el siguiente nivel. ¡Nos veo muy pronto! ¡Gracias! 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 Gracias.